¿Le parece a usted Julián Bucurini si nos metemos en la información de unión? ¿Cómo no Fede? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches a usted también. ¿Todo bien? Gracias a usted, yo sí. ¿Pasó por la peluquería? Sí, pasé por la de Matías Grosso. Yo tengo que ir mañana, no sé si me va a atender, está enojado conmigo Matías. Pero la tía de Mauro, que cada vez corta mejor el pelo. No, bueno, está bien, pero la peluquería es de Matías. Bueno, pero una vez que le abrieron la puerta, usted ya está adentro, a alguien, a alguno de los dos le corta el pelo. Sí, sí, el tema era cuando salís. Sí. Porque estaba acostumbrado a salir dando las gracias. Sí, tiene miedo. Sí, porque está enojado conmigo. Tiene que portarse bien con Matías. Es un tipo noble, con nosotros se ha portado bien siempre. Trato, trato, pero a veces no se puede más fuerte que yo. Bien. A Matías seguramente le interesaría lo que usted va a decir ahora, porque es simpatizante Tatengue, y además va a estar a la expectativa de lo que sucede mañana desde las 21, cuando Unión cierre su temporada, su muy buena temporada, frente a Patronato. Exactamente. Último partido, frente a Patronato, en condición de visitante, mañana 21 horas con arbitraje de Pompei. El elenco rojo blanco va a tener varias modificaciones. Lo decía ayer Leo Madelon cuando estuvo presente aquí anoche, y ahora lo vamos a confirmar que hay modificaciones en el once inicial, y en alguno de los jugadores que concentren para el partido de mañana. El equipo rojo blanco a partir de las 22.30 va a estar concentrando en Casa Sol, pero nos metemos en imágenes y hablamos del once inicial que va a parar Leo Madelon mañana para jugar frente al Patrono. Bueno, aquí me están replanteando... La vestimenta. La vestimenta. Cuando traigo a cuadritos es porque haga cuadritos, cuando traigo rayadas es porque es a rayadas. A ver, son las tres cosas que no puede traer. Cuadritos, muchachos, rayadas y camisas blancas. No es tan complicado, hijo, el único que tiene problema es usted. No, pero discúlpeme, ayer vino Leonardo Madelon con camisa blanca y nadie le dijo nada. Pero ¿por qué Madelon? Bueno, pero me podrían haber dicho ayer y yo hoy no la traía. Pero si traigo a cuadro es porque traigo a cuadro, si es rayada es porque es rayada, si es blanca es porque es blanca. Madelon puede venir con lo que quiera porque Madelon... A los muchachos de jean puede ser, camisa de jean o... Sí, sí. Bueno, listo, para la gente de Kila mañana camisa de jean o oscura sin raya. Habla un poquito de unión. Hablamos del equipo rojo blanco que va a tener cinco modificaciones, Fede, en relación al último partido frente a Sarmiento, La Obligada, la salida de Manuel Brites. En su lugar jugará Agustín Sandona. Le hago una observación. Si bien se dice Sandona, Agustín es amigo de la familia, por eso sé esto. Él quiere que le digan Sandoná, porque dice que suena más a defensor duro. No. Ay, viejo, yo hago la aclaración. Bueno, está bien. Yo lo tengo que decir como es. Imagínese que usted... Si usted mañana le pregunta, le voy a decir Sandoná. Bueno, yo hasta que le pregunte le voy a decir Sandoná. Aparte, todos le dicen Sandoná. Y bueno, yo ya le voy a hacer una aclaración. Bueno, bueno, disculpenme. Mañana en la radio le digo a Rodríguez que diga Sandoná. Sandoná. ¿Eh? Dale. Bueno, Sandoná ingresará por Brites, por el lateral derecho. La vuelta en la titularidad de Juan Pablo Abendaño en lugar de Diego Arizone. La aparición de Marcelo Cardoso nuevamente como lateral por izquierda en lugar de Santiago Surbriger. Tanto Barizone como Surbriger, Fede, salen por tener cuatro tarjetas amarillas y para que puedan purgar este límite y que puedan arrancar el campeonato en cero de tarjetas amarillas en el campeonato de primera división. Recordemos que si llegarían a la quinta para el primer partido deberían cumplir la fecha de suspensión. Cosa que le podría pasar a Emanuel Brites. Porque había llegado a las 10, hay que sacar números si se cumplen. ¿Son dentro de los dos meses o no? Exactamente. Por lo que me dijeron dirigentes, sí. Tendría que cumplir dos fechas. Esta frente a patronato y la primera fecha de primera división. En el mediocampo, el ingreso de Fabro en lugar de Juan Rivas. Juan Rivas no va a concentrar. Esto es un dato que nos llegaba, no va a concentrar por un problema físico. ¿Fabro ingresaría por Rivas? No vale la pena arriesgarlo. Seguramente, obvio, obvio. Juan Rivas, decíamos, sale, ingresa Martín Fabro a jugar como volante por derecha. Y la vuelta de Mauricio Martínez en lugar de Nico Bruna. Con estos cambios, cinco modificaciones. Unimos a la cancha con Nereo Fernández. Sandoná. Leo Sánchez, Avendaño y Marcelo Cardoso. Martín Fabro. Mauricio Martínez. Fausto Montero. Ignacio Malcorra. Y en la delantera Lucas Gamba. Y Enrique Triberio. Los 11 del Tate para jugar mañana frente a patronato a partir de las 21. Bueno, hay que decir que también hay una caravana preparada. Sí, es un poco... Sí, suena un poco extraño ir a esperarlos a la puerta del túnel subfluvial. Digo, es un tanto lejos para el hincha de Uñón. Bueno, pero hay dos convocatorias. Una en el túnel subfluvial, del lado, antes de cruzar, lógicamente, Santa Fe. Y la otra en la fuente de la cordialidad. Bien, esa es bastante más lógica. Bueno, lo que yo tenía entendido y lo que se comentó en primer lugar es que la idea, la idea era de que Uñón, el último tramo, hasta Santa Fe, lo haga en el colectivo descapotable. En el mismo que usó en el 2000 o aún aparecido. Sí, señor. Pero, pero, me parece que esto ya se confirmó que no va a ser así, más que nada por la seguridad. Sí, está bien. Sí, ese después del túnel es un tramo importante. Sí, son unos casi 20 kilómetros. Con toda la gente acompañando. No, digo, sí, me parece que es una idea un tanto rara esperarlo después del túnel. Porque es este incómodo para el hincha irse hasta el túnel. En la fuente de la cordialidad es bastante más accesible. De hecho, hay muchos colectivos, muchos no, pero hay un colectivo urbano que llega hasta la fuente de la cordialidad. Y hay otros tantos que llegan hasta el límite de Boulevard, que está a unas poquitas cuadras, de ya irse hasta la puerta del túnel subfluvial. Inclusive es un drama en tanto al tránsito de vuelta. Para aquellos que transitan habitualmente la autovía que une Paraná con Santa Fe, ojalá prospere la segunda idea. Que me parece que es bastante más lógica en cuanto a no entorpecer nada y que la gente de Unión pueda darle el último saludo, el último festejo a este equipo que está tras la idea. Y más teniendo en cuenta el día y el horario que va a ser, ¿no? Porque va a ser pasadita a las 11 y media de la noche. Sí, es un horario donde habitualmente yo estudié en Paraná, voy muy seguido. De hecho a esa hora tengo que estar volviendo en Paraná. Pensé que iba a decir a los boliches. No, 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 he ido unas cuantas veces, pero te digo, en Paraná a esa hora la autovía tiene muy poco tránsito. Es el horario de menos tránsito, obviamente sacando la madrugada. Pero igualmente cualquier cosa que se haga cerca del túnel entorpece y bastante. Sí, sí, por supuesto. Yo recuerdo unas cuantas veces a Colón cuando concentraba en Paraná, se lo esperó en la Fuente de la Cordialidad. Por ejemplo en aquel partido contra Racing. Y las caravanas funcionaron bien, lo pudo organizar bien la gente de seguridad, que no era seguridad deportiva en ese momento, pero lo que es el equivalente a lo que hoy es seguridad deportiva. Sí, también la seguridad vial, ¿no? Sí, mismo para la seguridad vial me parece que, sabiendo además que terminó ya las clases el Pozo, no tendrá ni la escuela del Pozo ni la universidad que a esa hora está funcionando, tendrá clases, me parece que es una buena idea hacerlo ahí. Bueno, Unión también tuvo este acompañamiento cuando volvió de patronato en aquel partido que estábamos mirando recién, con el gol de Bertocci, ¿eh? El año pasado, en esa oportunidad lo ha acompañado también la gente. Bueno, ojalá que donde se pongan funcione bien y puedan darle y recibir de los jugadores el cariño que la gente de Unión y que los jugadores de Unión merecen por esta buena comunión que han hecho durante esta excelente campaña. Va a ser el último festejo, ¿no? Y alguno más habrá. Ayer estaban, estuvieron todos los jugadores en la fiesta del deporte, también festejando, estuvo Leo Madelon. Y hubo un momento que yo digo, le cumplió el sueño a Adrián Broski, el colega, a varios hinchas. En un momento, ya pasada la fiesta, no tanto, digo, no era tan tarde, pero había terminado hace un ratito la fiesta y había un grupo de hinchas que se quedaron hablando con Claudio Guerra. Y le propusieron a Adrián Broski relatar un gol de guerra. Y después empezaron a tirar sus nombres, entonces empezaron a meter ellos en el relato. Terminaron quedando, bueno, varios hinchas jugando en un relato imaginario con Claudio Guerra y dándole asistencias al goleador de unión. La verdad, sorprendieron los dos, estuvo bueno. Los goles los hacía Guerra, ¿no? Algunos los hacía Guerra, otros tiraba al centro. En eso eran un poco mentirosos, no creo que Guerra frente al arco tira al centro. Sí, seguro. Bueno, decía, algunos nombres nuevos para la concentración de Iriondo y Soldano van a estar concentrando para el partido de mañana. Tengo entendido que van a tener algunos minutos la chance de estar presentes. Recordemos que Soldano jugó un par de minutos, y luego se lesionó. Pero van a tener la posibilidad de estar... Tiene minutos en primera, pero en Atlético de Rafael. Exactamente. No con la camiseta de unión. Tengo entendido que lo van a tener en el día de mañana en la despedida de unión en la B Nacional frente a Patronato 21 ahora con arbitraje de Pompei de Ciena. Muchas gracias. Por favor, buenas noches.